Es el amanecer del lunes en Chicago que anunciaba una intensa y violenta jornada. Decenas de negocios fueron vandalizados, como esta tienda deportiva en pleno centro de la ciudad. Encontramos así todas las ventanas quebradas, la puerta también y todo un desastre aquí adentro. Y pues se siente feo. Según las autoridades, los hechos se habrían desatado luego de un tiroteo registrado el domingo en el sur de la ciudad, en el que habría estado envuelto la policía. Por redes sociales, decenas de personas se convocaron a saquear y destruir los negocios. Ahora ya están poniendo tablas otra vez porque tiene miedo la gente de que vuelvan a venir a robar. Las imágenes muestran a los vándalos llevándose mercancía, cajeros automáticos y cualquier cosa que pudieran cargar. No es normal, esto no es normal. Alguien está manipulando todo esto. Alguien... Ahí, como decimos nosotros en Guatemala, hay mano negra detrás de todo esto. La alcaldesa dijo que lo que ocurrió en el centro y las comunidades alrededor no se trató de una protesta, sino de un comportamiento criminal que no tiene justificación. Durante el día, voluntarios limpiaron las áreas afectadas, mientras los trabajadores del sector temen por su futuro económico. Menos trabajo, menos ingresos para llevar a las familias porque afectan a mucha gente, no nada más a los negocios. El caos se suma a las duras semanas en Chicago por el aumento de la violencia armada, que resultó en más homicidios en julio que cualquier mes en décadas. La fuerte presencia policial en el área centro de la ciudad se mantendrá hasta nuevo aviso y también regirá un toque de queda en esta área entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. En Chicago, Vivian Ávila, Primer Impacto.